Ay, Mosquera Blanco Por el hecho que le haya caído más leche al café Ya no son Mosquera Ay, Castillo Blanco Ay, Castillo Negro Ay, Perea Blanco Ay, Perea Negro Por el hecho que le haya caído menos leche al café Ellos son Castillo Ay, González Blanco Ay, González Negro Ay, Rodríguez Blanco Ay, Rodríguez Medoros Por el hecho que le haya caído más leche al café Ya no son González El día, el día, cada quien tiene, tiene del otro su poquimico La señora buscó del negro lo sabrosito A la negra le gusta del blanco el pelo bonito Ay, Mercado Blanco Ay, Mercado Negro Ay, Ramírez Blanco Ay, Ramírez Negoro Por el hecho que le haya caído más leche al café Ya no son Mercado Ay, Murillo Blanco Ay, Jiménez Negoro Ay, Ramírez Blanco Ay, Ramírez Blanco Ay, Ramírez Negoro Por el hecho que le haya caído menos leche al café Todos son Jiménez Somos Quedas Todos somos Quedas No te me guíes, no, 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 no te me guíes Que por dentro llevamos el mismo color de sangre Somos Quedas Ya no somos Quedas Que no sabes, lo sé Si tú llevas pie de María Pues yo tengo la sangre de José Somos Quedas Todos somos Quedas Tambores que todos llevamos por dentro África, África Y así es ¡Gracias! 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 Tiene cada quien del otro su poquitito Bebe, bebe, mantiene tu porción Si orgulloso como yo que mi cara mantiene la proporción Tiene cada quien del otro su poquitito Es la pura verdad, reclames lo que no es tuyo Siente tu color con mucho orgullo Tiene cada quien del otro su poquitito Y un poquitico de mi, un poquito de gracia Para formar la rumba mía Tiene cada quien del otro supo Tiene cada quien del otro supo